La habitación que más me gusta de Micheli Hoy es Navidad, mi madre está con mi hermana Cheli Papá Noel no me trajo una jale y me trajo a vos mal Y yo me lo fumé, I shot the sheriff Very, very malo, mi inglés es patético Igual que mi morao al borde del goma estílico y diabético Macarrones en la nevera, ceniza en la alfombra Esperando una nueva era 2004 lo que fue será, si no ya lo verá En el nuevo disco de ese PDK Tercuedad, por piedad, torquemada La inquisición del rap volverá con otra cara Y si no con una máscara Majara, separa tu cara de la almohada ya Y limpiale la capa Mi habitación huela a Jaime Mora Gente me habla desde el techo y ninguno me enamora A veces haces cosas por la gente Nano, deja que suene Mira, a veces llueve en la habitación que más me gusta de mi Kelly Mira, yo lo escribo en mis papeles Como una peli Nano, deja que suene Esto que escribo son secuelas de Odisea en el barro Mientras que desmenuzo un cigarro Fumar puede matar, lo pone en el paquete Y pierdo la vida cada mañana en el retrete Por el ojete, deja que te retrate Pondremos tu foto en la tienda en el escaparate Lo de pegarnos torta es un disparate Así que dispárate Y acabemos de una vez el combate Hoy soy presa de mi miedo Uso los condones para hacer cubos de hielo Sonrío cuando llega el frío del invierno Porque en verano poco más ancho el cuaderno Podemos vernos en cualquier taberna Y sonreírnos, hablarnos Cervezas, tomarnos Las cervezas nos tomaron por lo menos el mando Salimos andando y cayéndonos al mismo tiempo Lo siento, te dije que hoy estaba lento Le dije a mi amigo, camino del arrepentimiento Pero el camino se prevé largo Y entre paso y paso El loco se aliñó un cigarro Mi mente viaja a sitios que no quiero ni pensarlo Cuido mi cerebro porque puedo extraviarlo Pijama impermeable porque a veces llueve En la habitación que más me gusta de mi Kelly A veces llueve En la habitación que más me gusta de mi Kelly Mira, yo lo escribo en mis papeles Como una peli Nano, deja que suene A veces llueve En la habitación que más me gusta de mi Kelly Mira, yo lo escribo en mis papeles Como una peli Nano, deja que suene Cada vez que salgo y cruzo la puerta La tierra lleva ya unas seis horas despierta Me coge más ventaja en la siesta Abajo en la plaza los niños esperan que su moto se invierta Solo espero que os divierta Me encierro en la habitación que más me gusta de mi Kelly Con la radio puesta En los que te pone la orquesta Aunque sea en la radio del tazista Que nos lleva a cuesta Sonríe y ya está ¿Cuánto te cobran por la rasta? ¿Cuánto se gasta tu viejo en su hijo el plasta? ¿No me contrasta? ¿Cuánto se gasta papá en muelles y sellos de oro? ¿Entonces te vas a robar tú a mi mongolo? Tengo los ojos rojos ¿Será por el cloro? ¿Será que estoy tan contento que lloro? Lo corroboro Es Sexo Seguro 2004 Odisea en tu loro ¿Cuánto se gasta papá en mongolo? 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 Gracias por ver el video.